Tecachi pierde el control con Anuel Doblea Yailin revela fuerte prueba en contra de Anuel Doblea Hermana de Yailin sale en defensa de Anuel Doblea Bienvenido a un nuevo capítulo de lo que acontece en el género urbano No te muevas de la pantalla porque esto se pondrá interesante Dale me gusta a este video y si no estas suscrito al canal Te invito a que te suscriba y active la campanita Y antes de continuar un saludito para Virginia Marte La para de RD, Marianne Alcántara, William Valdés y para Wilmer Martínez Y si tu quieres ser saludado en un próximo video Simplemente dale me gusta a este video y comenta Mi gente continúa la novela entre Yailin, Anuel y Tecachi Pero mi gente esto ya se salió de control porque mi gente ya se han ido a lo personal Pero mi gente antes de ver todas las pruebas que Yailin ha subido Y lo que ha pasado con Tecachi y Anuel que se ha salido de control Pues mi gente otra persona se mete en este lío Y es la hermana de Yailin la más viral, la Mamikin La cual increíblemente sale en defensa de Anuel Doblea Y humilla a su propia hermana, veamos Dice la Mamikin, debe doler que te digan la verdad Y tener que inventarte algo para salir de abajo del camión ¡Qué vergüenza! Cada alción trae una reacción Subes a su hija con otro hombre y espera que te lo aplaudan Él reacciona y tú defiendes lo indefendible En vez de coger tu lado y soltar todo el mundo Y ponerte para lo que debe Tener toda tu atención Lo mismo hiciste conmigo Empezaste a hacer coro con mi expareja Para provocarme Y que yo empiece a hablar Para luego poner a todo el mundo en mi contra Y hacerme quedar como una mala Y tú ponerme una demanda junto con mi mamá La misma que te metió presa Y dijo que rompiste todo en la casa Siempre vergüenza de ser familia de ustedes Provocas a la gente para luego ponerle demandas Con prueba falsa Como mandaste a tu mamá ponerme una demanda Por la razón donde yo tengo más de dos años Que ni hablo con esa mujer Pero como aquí en RD todo se compra con dinero No pude irme en un viaje de trabajo Por esa demanda sin pruebas Mentirosa Todos son iguales Ahí está mi gente La mamikín hermana de Yailin Sale en defensa de Anuel Y esta dice que Yailin está mintiendo Con las pruebas que esta ha subido De que supuestamente Anuel le daba golpes Pero mi gente Mientras todo esto está pasando con Anuel Yailin y Tekashi Están como si nada estuviera pasando Miren como Yailin subió este video Acompañado de Tekashi En la misma cama Aparentemente en la casa de Yailin Y por otro lado Anuel AA sigue furioso En las redes sociales Este publicando de todo Y enfrentando a cualquiera Pues mi gente recientemente En el programa del Gordo y la Flaca Publicaron una noticia De una chica Que se metió en esto Y dijo que ella Había estado con Anuel Cuando tenía 16 A lo que mi gente Anuel AA Lo enfrenta Y le dice lo siguiente Ustedes tan desesperado Para que yo le de una entrevista Y nunca se la dole Ni porque me hagan Las embocadas que me hacen Y si se sientan a hacer La entrevista ¿Quién la va a pagar? Ustedes o el ratón Refiriéndose a Tekashi Se supone que ustedes Sean profesionales Y son dos personas Que andan tratando De dañarme la vida A cuesta de una entrevista Después de los 60 años Cada uno Ya ustedes se han disfrutado La vida Rieguen paz por el mundo En vez de estar haciendo Payasería Nada profesional El gordo y la flaca Dan vergüenza Poniendo a personas Que ni me conocen Hablar lo que sea de mi Por dinero Pero no es la primera Ni la última vez Que ustedes hacen esto A lo que mi gente Por el otro lado Esta Yailin La mas viral Que luego de subir La foto Donde supuestamente Muestra prueba De que Anuel Le daba golpes Cuando estaba embarazada Pues mi gente Yailin No se detiene Luego de que Anuel Dijera Que eso es mentira Esta mi gente Sube un video De una grabación De una llamada Donde Anuel Doblea La raza Y revela Varias cosas Increíble Y también esta Sube mensaje Donde Anuel Doblea Le escribía Lo siguiente Veamos Me estaba escribiendo Que iba Al Alfa Que iba Al Alfa Que iba Al Alfa Al Alcángel Si lo veía Conmigo Yo tengo todo esto Yo no juego Tú sabes que yo no juego Que bueno Hermana Tú tienes la película Satira En el revé Porque allá Por el mundo Si batea Y publica Los mensajes Supuestamente Con Anuel Donde le dice Sabes que como Te vea Con Fabián O alguien Del coro De él O de Arcángel O de Roche O del Alfa O un puto cantante Vas a tener Un problema Conmigo Yailin Y si te cree Que es un chiste Pues te reto Tú sí que vas A hacer las cosas Procura Que yo no conozca Al hombre Que te lo meta Y te la vaya A meter O vayas a hablar Porque es que No me importa Después como Te sienta Con lo que haré Que eso es Lo que falta Que te vaya Con los enemigos Ahora Y Yailin le dice Meteré Toda tu Sala En la policía Y este dice ¿Por qué eres así? Me dañaste Mi carrera Eso es lo que quería Pagarme la carrera Te pagaron Para que me haga daño Coño Lulú ¿Cómo va a hacer eso? No seas así Dime que tengo que hacer Ahí está mi gente Yailin publica Esas conversaciones Donde supuestamente Anuel dice Que si ella se mete Con Alofoque Con el Alfa Con Roche Con Arcángel O con Fabián O alguien del coro Este lo iba a A lo que mi gente Inmediatamente Yailin sube eso Arcángel Y Alofoque Reaccionan De la siguiente manera Luego del video De Yailin Con la conversación De Anuel Arcángel Sube esta fotografía Donde aparentemente Reacciona A lo que dijo Anuel Y Alofoque Publica Mi compadre Me quiere matar A lo que Yailin le comenta Estamos con Dios Pero mi gente A raíz de toda esta Supuesta prueba Que Yailin subió A las redes Pues mi gente Anuel Doblea Sale nuevamente En su defensa Y dice Que Yailin Está mintiendo Veamos Dice Anuel Lo negaste Dispulando Un estudiante De primer grado Diciendo Que soy yo Tú eres Así Yo te conozco A ti Tú no eres así Tú andas Con pilas de seguridad Tú andas Con bola de tigre Yo te conozco A ti Tú no te gusta Fajarte con la gente Te dije Mira yo quiero Contigo Vamos a fajarnos Vamos a cerrar Un cuarto Y fajamos Vamos a fajarnos Mira Olviste lo que pasó Tú y yo Vamos a fajarnos Tú me dices Donde tú te quieres Contar Nos fajamos Tú y yo Nos cerramos Un cuarto Y nos fajamos Ya Y terminamos De esto Vamos a fajarnos Tú y yo Vamos Ahí está mi gente El reto de Tecachi Para Anuel Doblea Este dice Para terminar Con todo esto Creen ustedes Que Anuel Doblea Debe decir que sí A esto Déjelo en los comentarios Suscríbase al canal Active la campanita Dele me gusta A este video Sígame en Instagram ArrobaFeliDomingueTV Y nos vemos En el próximo video Confundí los fans Tuyos Susana Las audiencias Que tú eres un gantel Que tú eres Así Yo te conozco a ti Tú no eres así Tú andas Con pilas de seguridad Tú andas Con bola de tigre Yo te conozco a ti Y tú no te gusta Fajarte con la gente Y te dije Mira yo quiero